No puedo, aquí no se lo han hecho. Sisto. No le va a hacer 40 minutos. La hielo de la cocina. Yo soy un poco de miedo, pero soy yo. ¿Ahí mucho? ¿Qué es el barroquinto? ¿Qué es el barroquinto? ¿No? ¿No se ha dado un poco de 30? ¿No? 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 ¿Qué es lo que hemos visto bueno? ¿Cuál es una fris collision con carcal astrology? ¿'s lo que me vas comprandoний ab cakes 일본? ¿Qué es el barroquinto? ¿No? ¿Como el barroquinto? ¿Dónde está el barco? ¿Han? ¿Dónde está el barco? ¿No? ¿Dó? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¿Nunos o Great? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Eso es ¿Qué? ¿Dónde está el barco? Ahora lo prepara el barco. y oye, ¿qué es lo que hay aquí? ¿qué es lo que hay aquí? ¿qué es lo que hay aquí? ¿Puedo irme a la vez? ¿No hablo de 30 años? ¿Puedo irme a la vez? ¿No?